¡Uuuuuh! Y va a ser una especie de serie en la zona blanca, como yo le llamo, que es la zona PvE, acompañado de Gus. Y ya luego tendremos aparte el salseo de la zona oscura, que ya sabéis que son dos niveles completamente diferentes y que no comparte la zona de PvE a la de PvP. Así que en esta serie vamos a centrarnos en el PvE, pero os digo de verdad que no voy a dejar el PvP de lado. Así que nada, Gus, ¿nos aventuramos otra vez de nuevo o qué? Venga, vamos para allá. Vamos al tema. A ver, es verdad que había pillado la M4 y todo esto, tío, menos mal. Te había comentado el tema de... Hostia, tú. ¿Qué pasó? He escuchado un gruñido como de un zombie, tú. Yo también, a ver. Me he rayado. He hecho como... Yo también, ¿eh? Y sinceramente he pensado en plan, vale, la obsesión de tantos juegos de zombie, tío. Sí, sí, sí. Yo creo que como esto trata de una especie de... De esto, ¿cómo se llama? De epidemia. Casi probable que meterán algún día algún DLC que tenga que ver con zombies o algo, ¿eh? No lo sé a lo mejor me equivoco, pero... Yo creo que son capaces, ¿eh? La verdad. No sé, no sé. Hombre, queda todavía mucho juego por delante, ¿sabes? Exacto, no, acaba de salir, obviamente. Todo puede pasar. Acaba de salir, eso está claro. A ver, acuérdate que te había comentado que había retirado una skin de la página. Ah, sí, no, todavía no es aquí. Ah, vale, vale, vale. Es más, todavía cuando estamos en el correo central ese. Vale, vale, perfecto. Vamos, voy a vender esto. Voy a vender esto. Esto todavía lo sigo teniendo aquí, no sé por qué. Aquí lo que tenías equipado no te salía para vender, ¿verdad? No, no, sí, sí, está así. Lo que está equipado no puedes venderlo. Vale, pues espérate a ver porque tengo algo entonces por aquí... ¿Que te mejora? Sí, tengo varias cosas, pero eran bolsos, ¿no? Sí, pues, míratelo bien. ¿Dónde era? Porque el otro día vendí uno, tío, que me mejoraba y casi me da algo. Me dirás. A ver, ¿cómo que dónde era? Ya está, no, no, sí, ya está, estoy en ello, ya estoy en ello. Estoy cambiándolo. Bueno, o sea, antes no lo he visto. A ver, esto... Esto no sé qué es, no hay objetos. Vale, ahora sí que no, ya lo tengo todo puesto. Ah, pues lo vendo y me quito esto de encima, a ver, vender. El mejor inventario de Manhattan, un de gate para tus ojos. Acabas de llevarte un chollazo. Vamos, tío. Tío, ¿estás pogueado o qué te pasa, loco? No, 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 me ponga a andar así, tío. Es un tío nervioso que tengo. Madre mía, tío. Aquí hay algo, es este. Sí, informe de la situación. Vale, este no da las misiones, nos marca las misiones en el mapa. Perfecto. Pues nada, vamos a seguir. Hay que hacer algo ahora en este mapa de aquí, Gus. Ahora, la misión principal. Aquí, esta es como la zona común. Aquí nos encontramos con otros jugadores, hay vendedores y aquí están las misión. Sí, las principales, las primeras. Luego ya aquí no vas a volver ni por si acaso. Vale. Estas te marcan las misiones verde y azul. ¿Te acuerdas de la beta? Que las verdes eran de la médica, la azul de la seguridad. Ah, sí, es cierto, es cierto, es verdad. Claro. Y ahora aquí te dan también las... Que ya sin un juego, tío. Claro, tío. Y luego aquí te dan también las azul clarito o las celestes esas. Sí. Esas te dan mucha experiencia y te dan armas, o sea, equipo y demás. Están muy bien esas. Hay que hacerlas todas, vamos. Entonces te llevo al cartel, ¿vale? Pero es que nos centramos en la misión principal, ¿verdad? En este capítulo. ¿Tú qué opinas? Si quieres vamos a la misión principal. Hay que ir... Ah, sí, hay que ir donde está marcada ahora mismo, la celeste esa que está en todo el medio. ¿La ves? Sí, sí, sí. Que sería el cuarto de general, ¿verdad? Sí. Vámonos. Y creo que el cartel estaba por aquí. A ver. A ver si no me equivoco. Desde la república. Yo es que lo vi, tío, así de pasada y ya con tanto que han dado ya ni me acuerdo dónde era. Yo juraría. El cartel no. Estoy yo creo que es un cartel, el mural. El mural ese. Me encanta la iluminación de las farolas, tío. De noche con la niebla. Ya te digo. De las luces. Es brutal, tío. Es que la ambientación y todo está curradísima, tío. Sí, sí. Mira, aquí hay un informe. ¿Qué te hace? Te cuenta un poco de historia. ¿Qué hacemos si tienen hijos? Entonces apunta con ganas y se apartarán. Sobre todo si tienen hijos. Pero, ¿y si no se apartan? Entonces es culpa suya. No tienen por qué morir si no se lo buscan. Es su elección. Menuda puta mierda. Ya, pero tengo los mismos derechos que esos ricachones. Aquí todo el mundo tiene familia y la mía está pasando hambre. Échale huevos. Ya ves. Vamos. Ya te digo. Mira ahí. ¿Lo ves? ¿Dónde? Ah, sí, es verdad. Está ahí, está ahí. Me va bien claro. República, tío. No se ve muy bien aquí porque hay niebla y tal, pero... Sí. Qué movida, tú. No sé, ¿eh? Le dio el punto a esta gente. Sí, tío, pero... ¿Y de dónde, sabe? ¿De dónde se han sacado eso? Ni idea, tío. No tengo ni idea. A lo mejor hay algún español que curra por ahí, ¿sabes? Yo lo pensé, tío. Yo lo pensé, ¿sabes, tío? Algún español que curra ahí en Ubisoft, tío, y ya ha querido meter mural ese, ¿sabes? Seguro, tío, porque si no, ¿de dónde? Mira, voy a postar el camión este también así, tío. Esto solo se ve en Estados Unidos, de todas las luces así de... Sí, esto sí. En los arbolitos y tal. Sí. Bueno, aquí en Canarias esto no se ve ni a palo, ¿sabes? Ahí no sé dónde tú vives y tal, no lo sé, pero aquí es muy difícil, tío. La ciudad y eso... No, aquí en Madrid... Sí, la luz es esta, sí, en Madrid. En la calle principal, en el centro, vamos, por la Gran Vía y ya está. ¿Aquí salseo, dicen? Sí, aquí es el salseo, en la puerta. Están atacando nuestra base, tío. ¡Wow, wow! Nos están raideando, tú. ¡Sí! Hostia, hostia, me estás dejando filo en notas, ¿eh? No te doy ningún tipo de la nada. Nos están raideando, dice. Sí, 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 ya verás. ¡Qué buena esa, tío! Voy a ir atrás, voy a ir atrás. Toma, a pastar. Y uno que se la comió no enterita, pero parte de ella. ¡Eh, se te mete uno detrás en tu retoguardia, eh! Sí, ya lo viste, ya lo viste. Siempre se me olvida el pulso. ¿El qué? Ah, el pulso, es verdad. Ah, la verdad es que era una misión de seguridad, ¿eh? Mira, me mando a 60 de suministro de seguridad. Lo principal está más pa'lante. Vale. O sea, que no era raideo eso, tío. Esto no era raideo, ¿no? El raideo está más pa'lante. Sí, sí. Estos son unos noobs que nos hemos encontrado por ahí. Los típicos que siempre te encuentran para complicar la cosa. Sí, sí. Directiva y directiva 51 del DHS como parte de la fase 2 de la operación de respuesta. Quien quiera que seas, estamos bajo fuego intenso. No sé cuánto podrás... A la mierda, aceptaremos lo que puedas darnos. ¿Cómo has tenido a mi línea? Os cubrimos las espaldas. Haced lo posible por no disparar a nadie que intente ayudaros. Corto. Perfecto. Vamos pa' allá. Un jefecillo aparente. No, pero sí que es un raideo, sí. Esto sí, esto sí. Ya tú me están dejando finito, ¿eh? Sí. Hostia, sí, te están reventando, tú. Hostia, sí, te están reventando, tú. A bastar, ha caído en verde ahí. Sí. Ahí está el boss justo ahí también. Está muy jodido, ¿eh? No está muerto. ¿Y después se podrá mejorar todo? ¿A la médica y todo en general? ¿O solo lo que tú te centres? Todo, todo. Se tiene que mejorar todo. Eso mola. ¿Y si algún día te apetece cambiar en el sentido de dejar la rama médica y te quiere meter en otra? ¿Pasa algo? Pues tienes que cambiar todo tu equipo. Hostia, puta. Por ejemplo, si eres de daño, pues te subirás más el daño principal, ¿sabes? Claro. El DPS. Pero claro, te bajará muchísimo el daño de habilidad, que es el que se usa para curar y habilidades. Y o sea, si quieres cambiar, pues tienes que tener otro equipo preparado o tienes que cambiar todo el equipo. Entra ya y échale un buen vistazo. Por fin he conseguido todo a ver, hasta que te bajes eso y puedas subirte lo otro, ¿sabes? Vale, que me han dado el chaleco. Equipar, que mejora. Puñadura. Recoger objeto, porque... Oh, joder, tío, otra pistoleta. Pistolera. Pistoleta, loco. Bueno, vamos a ver. A ver. Esto aquí adentro solo lo podemos ver nosotros, ¿verdad? Sí, cada uno tiene suyo. Nivel de contaminación bajando. Agente, hay que poner la base a punto y demostrarle a la gente de Nueva York que van a recuperar su ciudad. Nuestra base de operaciones tiene potencial, pero ahora mismo es una basura y no hay nadie que la ponga en marcha. Y para hacerlo, necesitamos a gente que sepa lo que hace. Como doctores, hay una viróloga que se encarga del hospital del Madison Square Garden, pero la zona es un infierno. Con ella podríamos poner las instalaciones médicas a funcionar. Sin ella... El comandante de la JTF, Benítez, cita lo haciendo y no responde. Traelo de vuelta. Le necesitamos para... Que acabo de escribir que el alijo también se comparte. Y será una inyección de moral. No jodas. Sí, tengo un huevo de morados aquí. Necesitamos electricidad por todo lo que supondrá. Había un tío al cargo de eso, pero algo le pasó cuando nos rescataron. Sin él, no tendremos luz. Es decir, que el alijo se comparte también con otro personaje, tío. Sí, con otros personajes, sí. Para que tengamos un panorama general de su situación. De todo nada, pues no he oído todavía. Y cuanto más estable sea esta base, en mejor forma estará la ciudad. Pues nada, familia, lo voy a dejar por aquí. He de decir que en este episodio no lo habíamos cortado aquí. Pero la verdad que voy a cortarlo porque no quiero que el capítulo se extienda mucho. Ya que, al igual que en el primero, en este episodio se nos fue muchísimo la olla. Ya grabamos una barbaridad de minutos. Y la verdad que lo voy a cortar aquí. Voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a intentar subir vídeos más cortos de The Division de la serie. Pero lo voy a subir a eso de lunes, miércoles y viernes. Sobre la 21 horas española, ¿vale? La razón por la cual he decidido hacer esto básicamente es para no aburriros. Y que tengáis la posibilidad de seguir la serie más decentemente. También pedíles disculpas por no haber subido antes este capítulo. Básicamente porque había tenido problemas con Adobe Premiere. Y después de tanto probar, de tanto volverme loco, al final he decidido pasarme a Sony Vegas. Ya que el otro me estaba generando problemas entre el audio y la imagen, ¿vale? Había hasta 10 segundos de diferencia entre disparos y movidas. Así que nada gente, ya sabéis, espero que os haya gustado. Si os ha gustado me dejáis un like, un comentario, lo que vosotros realmente queráis. Un saludo gente, un abrazo y adiós. ¡Suscríbete al canal!